Amparo Restrepo Nunca podrían imaginarse que, algo tan bello existe entre los dos ¿Cómo podrían imaginarse que, se enamoraron la luna y el sol? Y es que es tan grande el amor, que yo no vivo sin ti Y es tan grande la ilusión, que tú no vives sin mí ¿Qué importa la gente pa' qué? Si es que ellos no sienten por ti ¿Qué importa la gente pa' qué? Si es que ellos no sienten por ti Y es que es tan grande el amor, que yo no vivo sin ti Y es tan grande la ilusión, que tú no vives sin mí Cindy Milena, Ricardito Pau, los hijos del poeta Doctor Raimundo Mendoza, el amigo de verdad, verdad Entre tu amor y mi amor, que solo se oponga al destino Pa' qué escuchar la ilusión, de quienes nunca me entendieron ¿Cómo hace el río más grande así es mi amor? Tan turbulento aquí en mi corazón ¿Cómo podrían imaginarse que, tú eres la luna y yo el sol? Y es que es tan grande el amor, que yo no vivo sin ti Y es tan grande la ilusión, que tú no vives sin mí ¿Qué importa la gente pa' qué? Si es que ellos no sienten por ti ¿Qué importa la gente pa' qué? Si es que ellos no sienten por ti Y es que es tan grande el amor, que yo no vivo sin ti Y es tan grande la ilusión, que tú no vives sin mí Y es que es tan grande el amor, que yo no vivo sin ti Y es tan grande la ilusión, que tú no vives sin mí Y es que es tan grande el amor, que yo no vivo sin ti Y es tan grande la ilusión, que tú no vives sin mí Gracias por ver el video.